Hola, es la tercera vez que trato de hacer este vídeo. Bueno, no hay forma, se corta y se corta y se corta. Este vídeo se llama, su ley, sin ley, la cueva del rabino, Ecuador, falsa bandera. Bien, vamos a comenzar a decir que al final va a haber una pequeña meditación. Otra vez quieren recurrir al miedo para seguir enchofilándote. Habían asegurado que cada chófila era para que no tuvieras el bichófilo. Te diste como cinco chófilas y ahora te vuelven a querer enchofilar. Es demasiado burdo todo para que tú lo creas. El gobierno de Israel, que no es el pueblo, sigue con sus tácticas de guerra. Desde el odio y la destrucción. Además de ir extendiendo su territorio de a poco para ocupar toda la franja de Gaza. Están alimentando a los reptiles que gobiernan el planeta desde hace 11. Ya que se alimentan del odio, del terror, de la sangre que las guerras generan. He leído que el gobierno de Sudáfrica ha iniciado una demanda en la Corte Internacional de Justicia de la Haya contra Israel por genocidio. Me quedan algunas dudas sobre la bondad de aquel gobierno en este tema. Hoy más que nunca hay que mirar abajo del agua. Lo más insólito de todo lo que viene sucediendo a nivel mundial es la cueva que encontraron en Nueva York debajo de un templo, de una sinagoga. Un templo cuya fundación se le adjudicó en principio a un rabino que ya está muerto, pero que fue acusado de pederasta. Es la tumba de que fue a visitar este hombre, su ley. Y ahora al frente de esa sinagoga está el rabino, al cual su ley también fue a visitar. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes cómo se llama el templo y dónde está ubicado y el nombre del actual rabino de ese espacio? Me refiero a la sinagoga donde se encontraron los túneles. Parecería ser que ese túnel abarca muchos edificios. Han encontrado pruebas de que en el mismo han habido niños. ¿Qué se hace a una de las tantas redes de pederastía? En el interín, su ley ha ido a la Antártida a buscar microplásticos. ¿Tú puedes creer con esa excusa? Y como dije en un post de Instagram, me sorprendió la foto de este ser con su hermana en aquellas regiones australes. Si observas atentamente, verás que, como decimos en el campo, los ojos son el espejo del alma. Bueno, en este caso no encontré el espejo. Hay una mirada muerta y vacía. Tareas para el hogar. ¿Tú sabes lo que significa lo que acabo de decir? Y en cuanto a la mujer, me resulta casi evidente que le ha entregado el alma a alguien. ¿Sabes a quién? Solo faltaría que la piel se le ponga verde y le salgan escamas. De lo que viene viendo su ley, que ya es sin ley, sé que muchos compraron la publicidad marquetinera de este ser. Y observo que ya hay varios arrepentidos de aquellos que publicitaban su adhesión al programa previo de las mentirosas elecciones. ¿Tú crees que elegiste? Parece que algunos comenzaron a mirar debajo del agua. Aunque no se debería llorar sobre la leche derramada. ¿Sabes por qué? Porque ya se derramó. Observo que después de que su ley ha puteado en colores al papa, ha dicho cosas con adjetivos descalificantes muy fuertes, ahora va a juntarse con él. ¿Qué estrategia? Te hicieron creer que este hombre estaba en contra y ahora va a ir a verlo. Creo que va antes de ir al foro de dados. Pero oye, carismático este papa de la religión católica. Hace uno o dos días recibió a Alberto Fernández, el expresidente de Argentina, y dentro de poco recibe a mi ley. ¿No es para decir guau y re guau? Yo realmente quedo absolutamente desconcertada con este cambio de política o de definiciones. En fin. Realmente creo que las personas que fueron a votar, si es que votaron, estaban ciegas. El chiste marquetineros del menos malo los obnubiló. Y el tal Masita le hizo el juego al menos malo para que ganara. Como decimos en el campo, entre bueyes no hay cornadas. Sería genial que empieces a mirar debajo del agua. En el mientras tanto, tengo la sensación de que hemos estado atravesando un periodo de durezas psicológicas y emocionales. Una sensación como de estar en una montaña rusa, ahora arriba, ahora abajo. Y ese deseo de los reptilianos de quitarnos la seguridad en nuestras vidas, es ese no saber a dónde ir. La verdad objetiva es que nos quitaron los espacios donde antes abrevábamos y cargábamos las baterías en nuestra vida para seguir adelante. Todo ha cambiado y ya nada será igual a lo que teníamos antes de la erupción de los planes de la Agenda 2030. Tengo como flashes de una humanidad que va al galope rumbo al desfiladero para autoinmolarse tirándose por el mismo. Pero también tengo flashes sobre un grupo de humanos que está frenando y dando la vuelta. Y da la vuelta. Y si somos muchos, la humanidad va a perdurar. Fíjate tú si estás entre los que van al galope siguiendo las coordenadas que los gobiernos dan o si eres de los que estás frenando a tiempo y comienzas a darte cuenta de cuál es la verdad objetiva de lo que te quieren mostrar como real. Ecuador me sorprendió en su violencia. Es un país por mí muy querido ya que hay gente bellísima allá y lo he estado muchas veces dictando talleres para la expansión de la conciencia. Pero como me dijo una queridísima amiga ecuatoriana hay que mantener la paz interna y ver qué hay detrás de todo esto. Tareas para el hogar. Tú, ¿puedes creer que sea una falsa bandera? ¿Sabes lo que es una falsa bandera? Me estoy refiriendo a lo que sucedió hace pocos días en Ecuador. ¿Tú crees que esto es una cuestión de guerrilleros de la política? En realidad todas estas cuestiones extremas son parte del narcotráfico. Mira, y en los medios de los miedos surge que el presidente actual de ese hermoso y querido país desea implementar una represión similar a la que instauraron en El Salvador. ¿Te parece una casualidad? ¿Te suena esto? Busca mis videos sobre Bukele. Interim, en Argentina, supuestamente los narcos traficantes están amenazando al gobernador Pujaro, gobernador de la provincia de Santa Fe por las medidas que éste está tratando de implementar contra los narcotraficantes. Hace unos días atrás alguien me escribió y me dijo que el problema de los que delinquen es el hambre. Más, desde mi fuero interno creo que los que delinquen lo hacen lo hacen al menos en Argentina sobre dos bases. Una, por ejemplo, es con la teoría del que fuera juez de la Corte de la Nación de apellido Zaffaroni. Zaffaroni, Zaffando. La justicia se hizo de puerta giratoria. igual este juez nada menos que de la Corte de la Nación tuvo denuncias por tener dos departamentos donde se ejercía la prostitución. Zaffaroni, Zaffando. como Cristina, como Alberto, como tantos otros a los que parece que el brazo de la supuesta justicia de Argentina no los toca. ¿Serán invisibles? Zaffando. O sea, los delincuentes entran por una puerta y salen por la otra. eso se llamó doctrina garantista y de los derechos humanos. Una vez más la oscuridad maneja los términos que el pueblo tiene incorporados en su sistema de creencias para hacer lo que quieran. Derechos humanos. En Argentina me he cansado de escuchar esa palabra. ¿Sí? la otra base según mi opinión no tiene por qué compartirla es la droga. Hay que ser ciego para no darse cuenta que la droga está instalada en todos los ámbitos sociales. hasta ahora no conozco pueblo o ciudad ni país donde no haya droga. Y cada vez es más evidente o sea, cada vez tiene menos reparos en acreditar que se están drogando. ¿Sí? Y esto viene desde hace años. Y en otro orden de ideas entre su ley y sin ley veo que Argentina cada vez le debe más dinero al Fondo Monetario Internacional. Me pregunto ¿se estará rematando el país en cómodas cuotas? ¿Tú qué opinas? Alguien escribió un comentario en uno de mis videos diciendo que como si aparentemente la deuda de Argentina con el fondo hubiera sido a partir del que fue presidente denominado jocosamente el gato. Pero entonces no entiendes nada. Todo este aparato de la deuda de Argentina como tantos países latinoamericanos o africanos arranca desde hace siglos pero se agudizó notoriamente a partir de los gobiernos democráticos en Argentina. Yo la verdad que las cuentas no me dan. Me quedo como turuleta no turuleca como la gallina turuleta idiotizada cada vez se entiende menos esto de la deuda del fondo del fondo monetario todos repiten como loritos este tema pero en el fondo ¿qué se debe? ¿por qué se debe? No me vengan con el tema de que tengo que estudiar economía para mí siempre 2 más 2 va a dar 4 y si hay un capital prestado se tiene que saber ¿en qué se invirtió? ¿en qué lo invirtió Menem o los diferentes presidentes que tuvimos? ¿por qué debemos tanto? Ya son cifras que no me da la mente para imaginármelas no sé en billetes arriba de una mesa es impresionante como manipulan a los pueblos y los medios de los miedos tiran noticias sin el menor empacho sin el menor requemor sin comprobar si son verdaderas o no bien como te dije al comienzo ahora vamos a una pequeña meditación creo que todos necesitamos aquello que nos ponga en eje cerramos despacito los ojos nos conectamos con los latidos de nuestro corazón nos conectamos con nuestra respiración somos conscientes conscientes de que estamos vivos en este cuerpo humano también somos conscientes de que somos almas en un viaje eterno para el aprendizaje y la expansión de la conciencia somos conscientes que somos responsables de todos nuestros actos y de todas nuestras omisiones damos las gracias damos infinitas gracias a los ángeles a los celos que bajan a la tierra para evitar que esto sea un desmadre desde lo más profundo de nuestro ser pedimos humildemente señales sabemos que ellos con mayúscula no van a intervenir por nosotros pero si pueden darnos señales para guiarnos en este momento tan caótico de la tierra señales porque estamos comprometidos con defender al planeta deja que la emoción suba a tu ser permítete sentir erradica el miedo vuelve a ser ese bebé que cuando nació no tenía miedo a nada permítete sentir las emociones lentamente abre tus ojos y te digo hasta cualquier momento gracias gracias